Ya inicia una nueva edición de Estilo Saludable a través de la señal de Canal I. Carla Blanco junto al equipo de producción visitaron el consultorio de distintos especialistas en el área de la medicina para conversar sobre distintas patologías. Iniciamos con la licenciada Karina Paredes, quien detallará las consecuencias que puede existir en el uso excesivo de los videojuegos. Se han preguntado qué hacer si son picados por medusas en las costas venezolanas, pues la doctora Andrea Oderman explicará cómo dar los primeros auxilios en estos casos. El doctor cardiólogo Juan Gómez conversó sobre la apnea del sueño y el corazón, una patología que debe ser tratada correctamente. Suduración excesiva, mal humor, son algunos de los síntomas que se presentan cuando llega la menopausia. El ginecólogo Andrés Lemo detallará más sobre este interesante tema. No te despegues y continúa con nosotros. Amigos, continuamos con más información en Estilo Saludable y en esta oportunidad me encuentro con Karina Paredes. Ella es licenciada en Educación con máster en Psicología. Muchísimas gracias Karina por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes, gracias. Hablaremos sobre el uso excesivo de los videojuegos y cómo este es perjudicial para nuestros niños. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, es que los videojuegos son realmente perjudiciales en salud general y en salud mental. Aumentan la obesidad, evidentemente incitan el senderismo, el sedentarismo, perdón. Y la verdad es que los hace asociales porque no está presente ningún vínculo social con los que ellos pueden interactuar. Además, en la dinámica del videojuego ocurre que no hay una espera, todo es inmediato y la vida no consiste en eso. Correcto. Esos son niños que luego se van a acostumbrar a que tú es ya. Y por otro lado, hay muchos videojuegos muy violentos que lo que hacen es normalizar la muerte o el yo hacerle daño o infringir daño a otra persona. Y esos no son, creo que, valores que nosotros queremos propiciar en ellos. ¿Cuándo, como padres, debemos alarmarnos al momento de ver a nuestros hijos con esa adicción al videojuego? Bueno, cuando pasa mucho tiempo ahí, como que evitando las otras actividades normales de un niño. Si lo invitan a una piñata y él prefiere jugar videojuego que ir a la piñata, es un síntoma de alarma. Si le cuesta demasiado dejar el juego para acostarse a dormir, por ejemplo, también es un síntoma de alarma. Todo lo que de alguna manera genere en él conductas de ansiedad, de no poder controlarlo, de no ser suficiente, ahí es un momento donde nosotros necesitamos observar qué es lo que está pasando para conducir la conducta de él. ¿Qué podemos hacer como padres en este momento? Bueno, yo diría evitar lo más que puedan la exposición a las pantallas, por lo menos hasta los cinco años. Ok. Porque la verdad es que se vuelve como un nativo pantallero. Claro, se vuelve un hábito. Sí, entonces es mucho más difícil luego hacer como un uso de hábito sano, porque ya está mal habituado. Entonces, mientras los padres pueden alejar la exposición, mejor. También hacer como que tiempos de exposición a estos videojuegos, que sea una hora al día. Los fines de semana dos horas máximo de exposición a esto. También los padres deberían saber cuál es el contenido de estos videojuegos antes de que ellos se expongan a ellos. Hay contenidos muy violentos a los que ningún niño debería ser expuesto. Y son, por ejemplo, el Robux, que además es súper conocido. Es terrible, porque además la idea es que a medida que tú vas matando gente, vas tomando más puntos. Claro. Tienes que comprar armas. Y la verdad es que eso no es un contenido para lo que los niños necesitan estar expuestos. Deberíamos protegerlo de ese contenido, así como de la violencia en general. Entonces, unos buenos padres son más bien protectores y cuidadosos del contenido al que el hijo está expuesto. Ya sea a videojuegos, a programas de televisión, a temas de YouTube. Todo lo que tenga que ver con la información a la que ellos están expuestos cuando los papás tal vez hasta no están. Si ya está ese problema en casa, ¿qué podemos hacer para ir alejando a nuestro pequeño de los videojuegos? ¿Qué alternativa podemos utilizar? Esa es una muy buena pregunta. Porque la verdad es que cuando ya tenemos el problema, que hubo un descuido y esto es parte de la vida. Nosotros necesitamos ir a una consulta profesional. Pero los padres, ¿qué es lo que pasa? Los padres normalmente creen que el problema es el hijo, que tiene un uso excesivo de estos videojuegos o de las pantallas y se olvidan que de alguna manera ellos no hicieron el límite anteriormente. Esto habla más bien de una dinámica familiar. Entonces, cuando esto está presente y no sabemos qué hacer, acudir a un psicólogo que pueda orientarlos en qué hacer en ese momento. Lo mejor es poder establecer horario en base al amor. No que esto de que como a veces hacen con premios y castigos. No, sino que con base en amor de estarles conteniendo en el momento de que hay mucha frustración al dejar de tener exposición al videojuego, hacer una contención emocional, hacerles saber que ellos también son responsables de que se sienta así. Y de alguna manera irlo canalizando de esa manera. Mencionaste algo, una palabra que me llama mucho la atención y es el castigo, ¿no? Hay padres que utilizan los videojuegos como castigo o como recompensa. O como premio. Sí, es absurdo. En tal caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, si no saliste bien en la boleta, ¿no? Exacto. Ustedes tienen videojuego suspendido. Ustedes le están demostrando al niño que esto de alguna manera es de una manipulación. Y a veces eso no es correcto. Evidentemente, los videojuegos son un privilegio en los niños que los papás con los que los papás pueden jugar. Pero si no está, por ejemplo, ordenando su cuarto, cumpliendo hábitos, saliendo bien en el colegio, hay algo que nos quiere decir esto, que no es suficiente, que sé es lo más rápido y lo más fácil, pero no es suficiente decirle que no va a jugar más. Hay que ver qué es lo que está pasando detrás de eso. Y bueno, eso se puede hacer, pero tiene que ser muy estratégico. No decirlo, a veces no cumplirlo o hacerlo y que no sea productivo. ¿Qué actividades podemos utilizar para alejarlo de las pantallas y de los videojuegos? Oye, jugar con ellos, hay papás que no juegan con los niños, que simplemente los dejan solos en los cuartos y quién sabe qué están viendo. Entonces, no, es jugar con ellos, hacer actividades sanas, meterlos en deportes y distraerlos, porque estos chamos no aguantan el aburrimiento. Claro. Entonces, es como estar ocupándolos en actividades sanas donde los papás tengan conexión con los niños. Muchas veces los videojuegos se deben a que estos niños necesitan desconectarse de un ambiente familiar muy tóxico. Y es cuando te digo que lo mejor es darse cuenta de la responsabilidad que tengo como papás en este comportamiento. ¿Qué hacemos si estamos presentes ante o ante un berrinche? Porque siempre pasa por los videojuegos. Sí. ¿Qué como padres, qué debemos hacer? Mira, los berrinches es una etapa madurativa de los niños. Eso creo que se ha hecho demasiada bulla al respecto, a menos que realmente sea desproporcionado. Pero esto es una demostración de lo poco inteligente que yo estoy gerenciando mis emociones. Y eso es normal. Un niño no tiene por qué saber gerenciar sus emociones. Los padres son los que necesitan modelar, regular y contener la emoción. Pero muchos papás no están regulados como para contener al hijo. Entonces aquí hay como un reclamo o de repente una acción penalizadora que no conduce al niño a sentirse protegido, contenido y gerenciado. Entonces esto es natural que pase. ¿Recomendaciones para finalizar, Karina? Bueno, los papás pueden recibir mucha ayuda. Ahorita, bueno, estamos en el mundo de la información. Cuidado con las fuentes que visitan porque hay gente que dice cualquier cosa. Entonces buscar fuentes profesionales de información que les puedan orientar a qué hacer. Yo siempre recomiendo la orientación a padres como terapéutico porque nadie nos enseña a ser padre. Es correcto. Ellos no vienen con un manual como, por ejemplo, cuando tú construyes una mesa. No, no vienen así. Y cada niño tiene necesidades diferentes. Y además los padres no pueden ser padres desde una óptica no consciente. Tienen que ser los padres que los hijos necesitan. Así es. Y para eso necesitas estar muy conectado con las necesidades de tu hijo. Claro, y recordar que también fuimos niños en algún momento. Y son muy frágiles. Así es. Y se rompen de nada. Entonces es importante estar conectados con ellos y proporcionándoles un ambiente seguro, contenedor y cuidadoso, por supuesto. Y acudir a especialistas como tú. Sí, aquí estamos a la hora en el Grupo Médico Santa Paula para lo que necesiten. La verdad es que sí, eso no... Antes era más tabú. En este momento se está normalizando y es que es verdad. Ahorita acudimos más a la terapia, acudimos más a la ayuda. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto, Karina? Bueno, Grupo Médico SP, una red social, la otra es En Piso Persona. Son dos redes sociales a las que pueden acudir para información o para contactarse conmigo. Y bueno, el 0414 o 0424 Clínicas, que son los contactos de aquí, donde ya saben que todas las necesidades que tengan que ver con el Departamento de Salud Mental pueden ser orientados a acá. Nuestras redes sociales, amigos, arroba Estilo Saludable, piso Canal T. Amigos de Estilo Saludable, en los últimos meses se han evidenciado presencia de medusas en nuestras costas venezolanas. Y es por esto que se han incrementado las picaduras o quemaduras de esta. Para hablar acerca de este tema estamos con la doctora Andrea Oderman. Ella es médico internista. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Estilo Saludable. Súper agradecida de estar acompañándolos esta mañana para hablar de este tema tan oportuno. Ya finalizada la temporada vacacional, es importante llevar esta información a todos los televidentes. ¿Cuáles son los primeros síntomas, doctora, que presentan las picaduras o quemaduras de medusas? Bueno, lo más frecuente es que los bañistas tengan una sensación punzante, una picadura durante el baño. Esto se puede extender y evolucionar a una sensación de ardor. De hecho, se describe como un dolor urente, quemante, que puede ser localizado o puede irradiarse hacia otras regiones o zonas corporales cercanas a ellos. ¿Qué debemos hacer si estamos en la playa y ocurre este accidente? Lo que podemos hacer en ese caso es inmediatamente salir del agua, porque hay que ubicar dónde ocurrió la lesión. Bueno, es importante destacar que no se debe frotar la zona afectada con arena, no se debe agregar o aplicar algún líquido diferente a los recomendados que son. El mismo agua del mar, podemos utilizarlo para lavar la zona, o si acudimos a un centro de salud primario, en el centro de salud primario se van a encargar de limpiar la zona con solución 09 o solución isotónica. Eso es importante porque de ahí deriva la posibilidad de que en la estructura que penetró nuestra dermis se liberen las neurotoxinas que contienen estas estructuras que provienen de los tentáculos de las medusas. Entonces es un punto muy importante porque a propósito de lo que se suele hacer y las historias que pueden referir las personas es que cuando tienen una lesión de este tipo lo primero que realizan o es lavarse con agua fría porque la sensación es quemante o en los casos bastante puntuales utilizar fluidos corporales, como ellos, el orine. En caso de que sean niños, ¿el protocolo es igual? Exactamente el mismo. Retirar al menor o al niño del agua. Si es posible, si la lesión está cerca de la ropa o de las zonas de contacto con el traje de baño, retirar el traje de baño y, por supuesto, lavarlo con agua de mar o, bueno, lo que mencioné anteriormente. ¿Existe algún tipo de clasificación de estas picaduras? De leves, moderadas, severas y eso va a depender de la extensión y de la respuesta que tenga el paciente a la picadura. Puede ser reacciones leves o dermatitis leve. De hecho, este tipo de lesiones se clasifican como dermatosis marinas. Hay un apartado en dermatología que se dedica al estudio y al tratamiento de estas dermatosis y ello clasifica las lesiones y, por supuesto, de acuerdo a ello, se deriva el tratamiento. Puede ser tratamiento local o puede ser inclusive sella afectación desde el punto de vista sistémico. En los casos más graves, cuando se desarrolla shock anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad bastante severa, que altera desde el punto de vista hemodinámico al paciente. Entonces, en ese caso, por supuesto que el manejo ya sería distinto, sería un centro de atención de mayor nivel, entre otras recomendaciones. ¿Se puede presentar alguna complicación si no es tratada la picadura? Sí. Si la picadura es moderada o severa o es más extensa, en los días posteriores lo más frecuente es que se puedan sobreinfectar. ¿Por qué? Porque aparte de ser una lesión eritematosa, o sea, un área de enrojecimiento que vamos a observar, también se pueden producir pápulas o vesículas. Entonces, si no limpiamos adecuadamente la zona o no aplicamos algún tratamiento tópico que muy bien está descrito en estas dermatosis marinas, o antibióticos tópicos o corticoesteroides tópicos, se pudiesen sobreinfectar y producir complicaciones como celulitis, abscesos, entre otros. Lo importante siempre es mantener la región bastante higiénica, puede ser ya posteriormente con, se pueden utilizar, como les dije, antibióticos tópicos, antiinflamatorios y, bueno, tratamientos bioral, dependiendo siempre de la sintomatología que presenta el paciente. ¿Durante cuánto tiempo se presentan los efectos de estas picaduras? Puede variar. Puede ser, lo más frecuente es que sea inmediato. Lo que se diferencia de un paciente a otro es cuántos días dura la lesión. Y, por supuesto, la exposición a la toxina, si fue una lesión bastante extensa, la resolución no va a ser, digamos, en 48, 72 horas, puede durar hasta una semana. Pero el enrojecimiento es inmediato. Eso es lo que vamos a observar de forma puntual e inmediato. Doctora, ¿existe algún tipo de picadura que sean diferentes una a la otra dependiendo del animalito? Sí, por supuesto. Hay múltiples organismos marinos que pudiésemos decir que nos generan algunas lesiones. Pero las picaduras de las medusas son características. Por la forma de los tentáculos, las lesiones siempre van a ser lineales. Y eso nos ayuda a diferenciarlas de otras. ¿Por qué? Porque, inclusive, también depende mucho el tamaño de la medusa. Y, digamos, temporadas en las cuales la temporada de reproducción permite que el tamaño de las medusas, que existan medusas un poco más pequeñas, que pudiesen generar igual lesiones, no tan extensas, no tan severas, pero las producen y pueden ser localizadas. Pero, realmente, la característica de la lesión es lo que nos va a decir qué puede ser. Porque, también, inclusive, hay lesiones por corales, entre otros, pues, que tienen otras características morfológicas. En cuanto a la climatología, ¿también depende, doctora? Sí. Y eso llama mucho la atención con respecto a las especies de medusas que estamos observando en las costas. Recientemente se observó una especie que no se había visto con frecuencia, que es la medusa en bala de cañón. Que es la que comúnmente hemos estado viendo en redes sociales. Esa, fíjate que esa especie se observa más en el continente asiático. Pero los mismos fenómenos, desde el punto de vista climatológicos, pueden alterar las corrientes marinas y arrastrarlas hacia las costas, hacia las costas de nuestro país, hacia las costas venezolanas. Porque nosotros tenemos nuestras especies de medusas, que son muy frecuentes, pero el hábitat de ellas son las profundidades del mar. Ellas no se acercan a las orillas o las zonas bajas, a menos que haya alguna alteración a nivel de la corriente. También depende muchísimo del equilibrio que haya entre los depredadores y la temporada de reproducción de ellas. Porque el primer depredador de estas especies son las tortugas. Entonces, acá nos encontramos ante una circunstancia bastante, digamos, puntual, que es que muchas especies de tortugas están en peligro de extinción. Y al disminuir el número de ellas, por supuesto, aumenta el número de estas medusas en nuestras costas. Pero sí, los fenómenos climáticos son los principales responsables de tener estas especies que no son comunes en nuestras costas presentes. Doctora, ¿podemos prevenir estas lesiones? Es una pregunta compleja. Pudiese responderlo de la siguiente manera. Hay formas de protegernos. ¿Cuáles serían estas formas? Está descrito que el uso de camisas protectoras durante el baño, otras es de baño tipo surf, que son, que tienen manga larga, es una de las recomendaciones. Y prevenirla de decirte, ¿podemos utilizar X o Y cosa? No, porque depende del clima. Sí, depende del clima. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tus redes sociales y puntos de contacto. Arroba Doctora Andrea Odemán por Instagram. Y aquí en el grupo médico Santa Paula también la podemos encontrar. Correcto. Amigos, nuestras redes sociales es arroba estilo saludable piso canal y ya volvemos con mucho más. Amigos, volvemos con más información en estilo saludable y me encuentro con el doctor Juan Gómez, el es cardiólogo, para conversar acerca de la apnea del sueño y el corazón. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Sí, igualmente, mucho gusto de estar con ustedes, un placer. Hablemos sobre la apnea del sueño principalmente, ¿qué es? Ok, la apnea del sueño, o mejor llamada como apnea obstructiva del sueño, es un trastorno común que suele afectar a millones de personas. ¿Por qué digo común? Este, ese es un trastorno que suele afectarse generalmente personas, las más frecuentes personas obesas. ¿Qué pasa aquí? Ahí hay una interrupción parcial o bien completa de las vías respiratorias donde hay una disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos, siendo los órganos más frecuentemente afectados, o los más afectados en este caso, el cerebro y el corazón. En este caso, ahí, dependiendo de también, pero lo que más frecuentemente pasa es que hay una relajación excesiva de los músculos de la garganta, lo que hace que bloquean la entrada de oxígeno a las vías respiratorias altas y también, por ende, las vías respiratorias bajas. Y va a favorecer episodios de hipóxido. ¿Cómo repercute esto? General, el punto o la fisiopatología principal, o el punto básico de esto es la disminución e interrupción de la llegada de oxígeno. Al disminuir la llegada de oxígeno a tejidos como, por ejemplo, el corazón, va a favorecer una serie de patologías en general o va a tener una repercusión generalizada. Al disminuirla, por ejemplo, la llegada de oxígeno a, con, por ejemplo, el corazón, favorece los episodios de hipoxia coronaria, favoreciendo en este caso el desarrollo de infarto. O bien, también está relacionada con la hipertensión porque al favorecer también, disminuir la llegada de oxígeno, favorece la activación del sistema nervioso simpático y la descarga de adrenalina, lo que favorece aumento de la presión arterial y también favorece, como aumenta la adrenalina, el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que favorece también el desarrollo de arritmias. Que muchas veces estas arritmias pueden ser mortales, desde unas arritmias por la radicardia o bloqueo que es lo menos frecuente, hasta arritmias taquicardia ventricular, por ejemplo. Y va a tener una repercusión muy importante en el corazón por ello. ¿Qué factores de riesgo desarrollan la apnea del sueño? Las etiologías son diversas. Desde, bueno, la principal, la factor de riesgo, que en este caso puede modificarse, es la obesidad. Las personas obesas son las que más frecuentemente desarrollan este factor y más aún pacientes que tienen acumulación de tejido adiposo a nivel de lo que es la cara, la cuello, o personas que anatómicamente tienen un cuello muy corto. También condiciones como, por ejemplo, la anatomía misma de las vías respiratorias, esto mismo, pacientes con cuello corto, pacientes que tengan un acortamiento aquí de la mandíbula o que tengan una lengua muy larga y enlongada, pueden favorecer el desarrollo de apnea. Entre otras, también, por ejemplo, personas que usan, tienen consumo excesivo de alcohol, porque el alcohol también tiene un efecto sedante y puede relajar mucho las vías respiratorias y también afectación a nivel cerebral. Lo segundo es el uso constante, personas que usan constante y excesivamente, fármacos sedantes, que también favorecen también el desarrollo de la apnea del sueño. Bueno, este, ¿cómo puede diagnosticarse clínicamente? Se sospecha cuando, bueno, hay, como su definición lo dice, hay una interrupción parcial y completa de la llegada de oxígeno y estas personas suelen tener, porque la observan principalmente las personas alrededor, las personas como tal no se dan cuenta, suelen tener muchos ronquidos y las personas con las que están alrededor suelen notar que además de los ronquidos, hacen interrupciones en la respiración. La persona duerme y de repente notan que dejan de dormir, dejan de respirar y se despierta como que respirando. Claro, como que se trancan. Y además las personas con una apnea de sueño suelen tener somnolencia excesiva, porque al no tener suficiente llegada de oxígeno al cerebro, como están durmiendo bien, no están durmiendo lo suficiente, lo adecuado, cuando se despierta siempre tienen sueño. Entonces dicen, ay, pues por qué tengo sueño, estoy cansada, no sé qué. Yo no descanso correctamente. Aunque duerma las horas que ellos dicen, no, bueno, pues durmiendo siete horas, ocho horas, y es por eso. El detalle es que no tienen, está en un estado de hipoxia constante y su cerebro, por supuesto, está en estado de agotamiento crónico. ¿El tratamiento, doctor? Vamos para allá. Y a la hora de diagnosticar, bueno, además de eso, de verlo clínicamente, se debe llevar a hacer un estudio especial que se llama polisomnografía, que eso lo hacen especialistas en sueño, pues neurólogos, médicos que tratan el sueño, y hacen una polisomnografía donde monitorean. El paciente lo hospitalizan, le colocan una serie de dispositivos donde ven cómo está el paciente, monitorizan generalmente el sueño, y va monitorizando, entre otras cosas, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, y una serie de ondas que ellos van evaluando durante el sueño del paciente. Para tratar esto, bueno, tratarla, entre ellos, la causa subyacente. Personas obesas se recomienda bajar de peso. Siempre es recomendable que las personas que se sospechan apnea en sueño se vean también, entre otros, como odontólogo, porque muchas veces no es por obesidad, sino también por problemas anatómicos de la vía respiratoria. Por la crución al momento de cerrar el posto. La mandíbula, que tiene un manto muy corto, una mandíbula muy acortada. Pacientes de estos que llaman que tienen una mordida profunda. Esto es que, en vez de tener alineados los dientes así, uno de los dientes los tiene hacia atrás. Estos tipos de personas también pueden desarrollar la hernia del sueño y se benefician de una colocación de aparatos dentales o en una cirugía maxilofacial, dependiendo del caso. Y lo otro es que también, dependiendo del grado de la hernia del sueño o de la etiología, mandan a colocar a estos especialistas algo que se llama CIPAP, que es un dispositivo con presión positiva de la vía aérea, donde duermen con un dispositivo literal y manda constantemente a presiones determinadas, oxígeno, para evitar estos episodios de apnea. Doctor, ¿la aquellas personas que duermen con la boca abierta? Ajá, eso es un tipo de... No es que el dormir con la boca abierta favorece la apnea, es como una manifestación también de esto de la apnea. Recomiendan mucho que las personas duerman de lado. Ok. Duerman de lado para evitar estos episodios de apnea del sueño. Y también hay estas personas que duermen también con la boca abierta, también les colocan unos dispositivos especiales que ahorita no recuerdo, para evitar el dormir así con la boca abierta. Y otro, según el grado también de severidad, otra forma de tratamiento es una ugloplastia, que es una cirugía especial a nivel de las vías aéreas respiratorias altas, para corregir el nivel o elongación de la úgula, para así atacar esta parte también. Doctor, ¿tiene cura? Dependiendo, sí, de la causa que se pueda corregir, sí. Ok. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros al día de hoy, compartir con toda nuestra audiencia esta información tan valiosa. ¿Tú redes sociales y puntos de contacto? Este, red social, tengo profesional, que ahorita tengo en desarrollo, se llama Juan Pedro Cardio. Y personal, esta no es tanto profesional, se llama JuanPGD23. Y te podemos encontrar acá en el Grupo Médico Santa Paula. Por supuesto. Amigos, nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal. Y vamos a realizar una pausa y ya continuamos con mucho más. Amigos de Estilo Saludable, existen millones de mitos y realidades acerca de la menopausia. Y para aclararlos, el día de hoy tendremos al doctor Andrés Lemo. Él es ginecólogo obstetra. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Gracias, Carla, por la invitación. Para comenzar, quisiera definir qué es la menopausia. Bueno, la menopausia es un evento normal en la vida de las mujeres y cuyo inicio lo marca la última menstruación que ustedes ven de manera natural. Cuando los ovarios dejan de producir las hormonas que habitualmente producen que dentro de las que son más importantes los estrógenos. ¿A partir de qué edad aproximadamente se presenta la menopausia? Aunque es normal, a partir de los 40 años, las mujeres venezolanas suelen llegar a la menopausia entre los 47 y 53 años de edad aproximadamente. Doctora, entre tantos mitos que existen acerca de este tema, se dice que mientras más tarde te desarrolles, más tarde viene la menopausia. ¿Es correcto esto? Eso es un mito. La edad de la menopausia no tiene absolutamente nada que ver con la edad del desarrollo o de ver esa primera menstruación. Hay varios factores que de alguna manera relacionados con la fecha de la edad de la menopausia y los factores más importantes es básicamente la herencia familiar. Una mujer va a llegar a la menopausia un poco en función de la edad en la que han llegado a la menopausia otras mujeres de su familia o por ejemplo como su mamá. En cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los que se presentan? Bueno, hay muchos síntomas. Hay un grupo de mujeres que tiene el privilegio de no tener grandes síntomas, pero el 80% de ustedes tienen síntomas y hay varios, hay síntomas que llamamos síntomas sistémicos que son por ejemplo esos famosos calorones, sudoración nocturna, dolores de cabeza, cambios injustificados de humor, trastornos del sueño, son de los síntomas más importantes que las hacen ustedes buscar consulta y sobre todo indicar nosotros tratamiento. Y hay síntomas también relacionados a nivel local genital que es lo que se conoce como síndrome genitulinario de la menopausia que es el producto de la atrofia que sufren los tejidos del área genital por la falta de estos estrógenos y que condicionan resequedad, ardor, picazón, relaciones sexuales sexuales dolorosas, disminución de la lubricación, a veces síntomas urinarios como ardor a orinar, orinar más veces al día, incluso levantarse en la noche a orinar e incontinencia urinaria de esfuerzo que también puede ocurrir asociado a esta falta hormonal. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar quizás estos síntomas de un problema de salud? Bueno, cuando la mujer, cuando estos síntomas van asociados al cambio en la edad, tú puedes asumir que es la falta de hormonas la que los estás predisponiendo porque hay otras condiciones metabólicas de otro tipo que podrían dar síntomas similares pero que no serían el producto formal de una menopausia. En cuanto a las hormonas, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los cambios que va a presentar la mujer a nivel hormonal? Bueno, cuando el ovario deja de funcionar en términos generales, deja de producir una hormona que es importantísima que son los estrógenos. Los estrógenos, la falta de los estrógenos son los principales responsables de la mayoría de los síntomas que sufre la mujer en la menopausia. Estos estrógenos básicamente se producen de manera exclusiva a nivel del ovario. Entonces, si el ovario deja de funcionar, dejan de producir y esta deprivación estrogénica es lo que predispone a todos estos síntomas que te he mencionado. ¿Cuánto tiempo duran estos síntomas? Bueno, mira, es variable. Los síntomas vasomotores, estos calorones famosos, la sudoración, son síntomas que se dicen que pueden llegar a durar hasta 18 años posterior a esa última regla. La realidad es que son más intensos en la perimenopausia, ese intervalo que precede y sobre todo ese primer año posterior. Quizás los primeros 3, 5 años son los años más sintomáticos en este tipo de manifestaciones clínicas y poco a poco van bajando. Bajan los síntomas generales y se van incrementando los síntomas locales vaginales que van haciéndose cada vez más severos a medida que transcurre el tiempo y la edad. Mientras mayor es la mujer, más síntomas o más frecuentemente se van a presentar los síntomas locales por la atrofia vaginal, por esta falta de hormonas. ¿Cómo es este periodo de la mujer cuando se está presentando la menopausia? Bueno, en términos generales la mujer empieza poco a poco, los cambios que preceden a la menopausia desde el punto de vista hormonal comienzan a ocurrir incluso 10 años antes de que la mujer llegue a la menopausia y estos cambios hormonales son discretos y al principio no suelen traducirse en síntomas. Cuando ya la de falta de hormonas es importante empiezan a aparecer en muchas de ustedes estos síntomas como es que digo empieza la mujer a decir mira tengo calorones me levanto en la madrugada sudando mientras mi pareja estaba totalmente cubierta con una cobija si por ejemplo duerme con aire acondicionado y empieza la mujer a entender de que empieza a tener conflictos con los hijos con el marido en términos de cambios de carácter que se le critica muchas veces a la mujer que la mujer no lo entiende hasta que alguien se lo hace saber mamá te está pasando esto o la pareja también se lo manifiesta y la mujer empieza a entender que estos cambios bueno son parte de su vida pero bueno que ocurre y que les afecta al final calidad de vida. Y en cuanto a la menstruación como tal ¿se va de una vez por todas o es poco a poco es progresivo? En la mayoría de las mujeres el cese definitivo no es abrupto la mujer años antes de que esto ocurra o meses o años empieza a tener trastornos con sus reglas al principio empieza a referir muchas de ellas que sus reglas son cada vez más frecuentes pero después empiezan a decirte oye antes venía porque veía reglas dos veces al mes y ahora me pasa que pasó dos o tres meses sin ver reglas hasta que al final ya no viene más y cuando ya cumples un año sin ver reglas se considera que ya la mujer es una mujer menopáutica doctor ya nos mencionaste que es a partir de los 40 45 años pero puede aparecer en pacientes más jóvenes lamentándolo mucho sí según la literatura americana que son de las estadísticas que nosotros más cerca tenemos hay un 1% de ustedes que llega a la menopausia antes de esos 40 años eso se le llama fallo ovárica preco fallo ovárica primaria se le conocía antes como menopausia preco si la menopausia llega entre los 40 y 45 se le llama como una menopausia digamos temprana pero precoz que ya nos dan ese término son los fallo ovárico o insuficiencia ovárica prematura ocurre en el 1% de mujeres antes de los 40 años y que lo ocasiona dos bueno generalmente en este caso los eventos están relacionados con la genética familiar y uno cuando interroga a su paciente generalmente estas cosas salen pero hay pacientes de repente que no tienen ese antecedente por lo menos tan cerca y que se enfrentan muchas de ellas no han completado sus familias sus hijos su descendencia y de repente a uno le toca dar la mala noticia de que sus problemas con la regla se deben a que está llegando la menopausia antes de la edad mínima aceptada como normal ¿se puede asociar con algunos anticonceptivos o no? no, no existe ninguna relación entre uso de hormonas anticonceptivos y la edad de la menopausia realmente no doctor en cuanto al tratamiento ¿existe alguna medicación que se le puedan administrar a los pacientes que están empezando a ver las menopausias? bueno mira el manejo en términos de tratamiento de una mujer acuérdate que la mujer va a vivir cerca de un tercio de su vida en una condición de menopausia al final es un evento normal en la vida entonces su manejo es un manejo bastante integral porque implica cambios en la alimentación cambios en los estilos de vida mantener ejercicio esas son cosas realmente importantísimas más que decir un tratamiento que supla esas hormonas que ella deja de producir doctor te voy a atajar en esta parte de la entrevista porque vamos a seguir hablando de los tratamientos y de estas opciones que se le pueden dar a las mujeres pero en el siguiente bloque amigos vamos a realizar una pausa ya volvemos con mucho más de estilo saludable mente en armonía hoy en estilo saludable te presentamos una opción para equilibrar tu mente y cuerpo hablamos del mindfulness es una técnica que te ayuda a estar presente en el momento actual conectando tus pensamientos con las sensaciones físicas de tu cuerpo puedes iniciar con ejercicios de respiración consciente la atención se enfoca en lo que se percibe sin preocuparse por los problemas sus causas y consecuencias ni tampoco buscar soluciones respira y vive a plenitud esto te lo recuerda estilo saludable amigos continuamos con más información en estilo saludable y sigue en compañía del doctor Andrés Lemuel es ginecólogo etcétera con quien hemos estado hablando acerca de la menopausia doctor en el segmento anterior dejamos los tratamientos al aire vamos a seguir hablando acerca de ellos ok aparte de todo lo que son los cambios estos hábitos de vida cumbias nutricionales la parte del ejercicio físico los principales tratamientos para mejorar estos síntomas frecuentes los calones son síntomas que pueden afectar mucho la calidad de vida de ustedes y el tratamiento principal para aliviarlo son los estrógenos que son las hormonas ok hay productos vegetales que también pueden mejorar en un grupo de mujeres no en todas estos síntomas como son la sudoración y los calorones también pueden mejorar todo lo que es el humor de la mujer los cambios de carácter además de que las hormonas los estrógenos que en pacientes bien indicados no todas las mujeres pueden recibirlo tienen un efecto protector sobre el cerebro tienen un efecto protector importantísimo sobre los huesos sobre la piel es decir tienen impacto sobre las vías urinarias sobre las vías ginecológicas entonces cuando la mujer pierde este beneficio tú puedes darle suplemento con hormonas y suplir o restablecer o restituir esta falta y darle a la mujer calidad de vida ¿qué pacientes entonces son candidatas para este tratamiento? bueno la principal indicación de terapia hormonal de reemplazo siguen siendo los síntomas vasomotores los calorones y la sudoración pero uno tiene que ver mucho más porque la calidad de vida hoy en día empieza a ser también una indicación cuando las mujeres llegan a la menopausia muy jóvenes como este porcentaje antes de los 40 o llegas en los primeros años después de los 40 donde vas a tener que vivir muchos años sin hormonas se justifica el uso de terapia para evitar el envejecimiento ¿ok? esas son las principales indicaciones de utilizar terapia y las hormonas que también se utilizan localmente a nivel vaginal que es una terapia diferente a la que se utiliza para quitar los calorones por ejemplo estas hormonas locales se utilizan bajo un concepto diferente en términos de seguridad y esas hormonas locales mejoran los síntomas locales que hablamos al inicio de la conversación resequedad irritación relaciones sexuales molestas falta de lubricación mejoran con estrógenos a nivel local vaginal ¿puede haber algún efecto secundario con estos tratamientos? bueno sí la verdad es que las terapias con hormonas llamamos sistémicas pues que entran a tu cuerpo completo no todas las mujeres lo pueden utilizar hay francas contraindicaciones y entonces pues las mujeres que tienen contraindicado no deben hacerlo ¿cuáles son las principales contraindicaciones? bueno aquellas mujeres que tienen enfermedades cardiovasculares importantes como el antecedente de un infarto la cardiopatía isquémica que tienen problemas en sus coronarias en general en general las cardiopatías no controladas y no tratadas son una contraindicación una mujer que tiene un antecedente de un accidente cerebrovascular una trombosis venosa profunda que es un coágulo en las venas por ejemplo de las piernas son pacientes que tienen contraindicado las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama la mayoría de ellas tiene contraindicado el uso de hormonas sexuales básicamente cuando son administradas por vía oral o que entran a tu cuerpo por crema no así las hormonas locales que aunque en Venezuela la premisa es no usarla no estarían contraindicadas en mujeres con este antecedente de cáncer de mama estas son más o menos esas cosas más importantes que uno evalúa en la paciente para decir puede o no puede doctor uno de los tópicos quizás más importantes que se le presentan a las personas en cuanto a las dudas acerca de la menopausia es las relaciones sexuales ¿cómo afecta la menopausia la intimidad de la mujer? bueno tiene implicaciones interesantes desde varios puntos de vista con la menopausia puede venir asociado a una disminución del deseo sexual no ocurre en todas las mujeres hay mujeres que conservan su deseo sexual intacto no importa la edad que tengan pero muchas si se les afecta y lo refieren cuando vienen a consulta los eventos más importantes que afectan la sexualidad es que cuando la falta de hormonas se atrofia la vagina pues produce esto entonces la mujer tiene relaciones sexuales dolorosas lubrica poco la vagina es poco elástica entonces las relaciones sexuales se hacen incómodas y la mujer empieza a huirle a la relación y también podría decir en relación a esto que no mencioné que para los síntomas locales vaginales no tienes que ir necesariamente a las hormonas tú tienes tratamientos no hormonales cuando las atrofias son leves tú puedes tratar a tu paciente con hidratantes o lubricantes para la relación sexual que no tienen nada que ver con hormonas y funcionan muy bien y en aquellas mujeres que no desean utilizar hormonas o que no pueden porque hay un grupo que no podría entonces tenemos los llamados dispositivos basados en energía donde entran las tecnologías por ejemplo como el láser que es una tecnología que ha demostrado con altísimos niveles de evidencia que pueden suplir el efecto de las hormonas sin utilizar hormonas dándole calidad de vida en su vida íntima a la mujer y no solo mejorando la resequedad sino mejorando síntomas urinarios mejorando las levantadas en la noche a orinar y han demostrado su seguridad y eficacia por supuesto en manos bien entrenadas doctora entre los mitos que existen es que hay mujeres que quedan embarazadas y dicen que estaban en su proceso menopausico ¿es cierto esto? bueno la mujer antes de llegar a la menopausia entra en lo que llamamos la premenopausia y en ese momento ya hay cambios pero si la mujer y el ovario sigue funcionando y la mujer ovula esa mujer puede ser mamá una vez que la mujer llega a la menopausia que es el cese definitivo de la regla ya la mujer nunca más va a ovular porque ella ya no tiene óvulos entonces se interrumpe ese fenómeno y obviamente cuando la mujer llega a la menopausia no puede ser mamá a menos que tú la sometas a procedimientos de reproducción asistida que bueno que es una historia pues diferente pero en términos fisiológicos nunca va a poder ser mamá pero mientras la mujer vea regla le decimos usted puede ser mamá hasta que vea su última menstruación doctor ¿entre tus experiencias consideras que la menopausia debe ser tratada en pareja? bueno ustedes viven un tercio de la vida en esta condición y si viven en pareja yo creo que esto es un asunto que es de importancia tanto la mujer como su pareja ¿por qué? porque aunque al final el tratamiento es para la mujer es bueno que el hombre conozca un poco a lo que se va a enfrentar su pareja es muy cómodo decir oye estás insoportable no te soporto porque estás de mal humor o te pones de mal humor de repente y entender que si bien no es agradable tener que vivir eso el hombre debe entender que muchos de los síntomas y de estas actitudes de su pareja no son conscientes y no son voluntarias para molestar sino que es el producto de un fenómeno hormonal que vive el cuerpo y que se manifiesta de muchas maneras entonces es bueno cuando el hombre está sensibilizado y entiende que no es contra ti sino que esto me está pasando aunque yo no quisiera que me ocurriese y por eso es importante que el hombre se encuentre de alguna manera en sintonía con su pareja y pueden entender por qué antes podías tener relaciones sexuales muchas veces o por largo tiempo y que hoy no significa que ya no puedes pero la falta de hormonas tiene ese efecto a nivel vaginal que el hombre también debe considerar y aunque hay medidas para hacer que las relaciones sean confortables pues bueno este proceso normal del envejecimiento en la mujer debe estar en sintonía de ambos miembros de la pareja porque así como la mujer envejece el hombre también va a envejecer por supuesto doctor este es un tema bastante importante para las mujeres para los hombres lo mencionamos porque nosotros vamos a llegar a eso en algún momento de nuestra vida muchísimas gracias por compartir con nosotros en estilo saludable tus redes sociales y puntos de contacto mis redes sociales son el instagram de ere lemo como mi apellido doble m o también de arroba cursos fotónica tenemos una página web que es www.cursosfotonica.com mi celular es 0414 241 5799 estamos a la orden con esta excelente entrevista llegamos al final de nuestro programa el día de hoy les recuerdo a nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal i arroba canal piso i y mi cuenta personal arroba carlita blanco los espero el próximo miércoles en este tu espacio de salud favorito estilo saludable a una payer un a a y y a a y Gracias por ver el video.